Creo que si algo hemos demostrado en estos presupuestos, todos, todos los que hemos aprobado estos presupuestos, obviamente, que los andaluces y su bienestar está por encima de todo, y de todo, como le decía antes, por encima de unas elecciones, por encima de ideologías políticas, aquí tenemos una responsabilidad, y entre ellos también la tiene Vox, y hasta el momento la ha demostrado, que es poner el bienestar de los andaluces por encima de cualquier cosa. Así que, si eso se produjera, si se produjeran unas elecciones, creo que esa altura de mira que se ha tenido hasta el momento y esa responsabilidad se mantendrá.